Laura se despertó temprano como un lunes cualquiera. Se duchó, se vistió, se tomó un café, se lavó los dientes, cogió su cartera, su móvil, sus llaves, su maletín y se marchó de casa camino a la oficina. Como un día normal descendió tranquila por la calle, algo entumecida por el frío de la mañana. Bajó las escaleras, cruzó la puerta y se sentó tranquila a esperar el metro. Justo cuando la puerta se abrió y se dispuso a pasar, alguien le empujó de forma grosera para meterse dentro del tren. Cuando se dispuso a quejarse, vio que el vagón iba casi vacío. No parecía obra de aquel viejo leyendo el periódico despreocupado, ni del estudiante con los auriculares puestos que hacía lo que podía por no quedarse dormido. Ligeramente molesta tomó asiento cuando las puertas del vehículo se cerraron, entrando en el último momento una bocanada de aire frío acompañada de una exquisita fragancia de colonia para hombre. Bajó del metro, caminó por la avenida, entró en la oficina, saludó de forma cordial al portero, se subió en el ascensor rumbo al tercer piso, llegó hasta su despacho y comenzó con su jornada laboral. El día transcurrió sin incidencias. Alguna conversación casual con la secretaria, terminar los Excel que le pidió su jefe, enviar el mail al otro departamento, el descanso para almorzar, el último esfuerzo y finalizar alrededor de las 5. Recogió sus cosas, utilizó el ascensor para bajar, se despidió educadamente de sus compañeros y se marchó a su casa. Hoy no tenía demasiadas ganas de salir, así que se echó una pequeña siesta, vio una película, un par de capítulos de su serie preferida, y se quedó dormida mientras escribía en el portátil, escuchando la televisión de fondo. Laura se despertó temprano como un martes cualquiera. Se duchó, se vistió, se tomó un café, se lavó los dientes, cogió su cartera, su móvil, sus llaves, su maletín y se marchó de casa camino a la oficina. Como un día normal descendió tranquila por la calle, algo entumecida por el frío de la mañana. Bajó las escaleras, cruzó la puerta y se sentó tranquila a esperar el metro. Cuando la puerta se abrió y se dispuso a pasar, alguien se escabulló por su derecha. Esta vez fue más rápido y algo más violento, de hecho, Laura casi tropieza al entrar, lo que le dejó visiblemente disgustada. Pero seguía sin haber nadie allí que pareciera responsable. Tomó asiento y miró a su alrededor. Durante un momento, juró que alguien le devolvía la mirada. No le dio demasiada importancia en el trabajo, pero sí pensó en ello al tomar el metro de vuelta a su casa. Alguien que trabajaba el mismo horario que ella y tenía mucha prisa por ser puntual. Cosas de vivir en una gran ciudad, pensó. Aquel miércoles por la mañana Laura despertó con algo de dolor de cabeza. Acompañó su café con una aspirina. Esperando el metro, pensó en el incidente de ayer. Miró en el andén, pero cerca de ella no había nadie. Las puertas se abrieron y Laura volvió a mirar. Justo en el momento en el que ponía un pie en el vagón, pudo escuchar a alguien bajando a todo, correr las escaleras para colarse por uno de sus lados, esta vez empujándola de forma tan brusca que casi choca de bruces contra la pared del tren. Respiró con dificultad y oteó sus alrededores. Una señora mayor le miraba extrañada por el incidente. Intranquila, tragó saliva y se sentó, pero esta vez lo sentía. Alguien estaba de pie, observándola. Se puso nerviosa y no quiso levantar la vista, pero intuía que quien fuera esa persona estaba a poco más de dos metros de ella, agarrada a una barra metálica del vagón, con la cabeza gacha, sin apartar la mirada. Esta vez salió apresurada de su transporte, pero esta vez pudo escuchar a alguien más saliendo. Se giró con rapidez esperando a un acosador o a un ladrón, pero no había nadie. Sin embargo, estaba completamente segura de que había percibido que, fuera quien fuera el que le seguía, se había detenido en seco. No le acompañó al subir las escaleras. Estuvo intranquila toda su jornada laboral, disimuló una sonrisa lo mejor que pudo para decir adiós a sus colegas, entró en el metro preocupada para salir ilesa, llegó a su casa y se acostó tarde, dando muchas vueltas a la cama. Laura no quería ir a trabajar ese jueves. Aún se sentía mal por lo que había sucedido el día anterior. No quería reconocerlo en voz alta, pero estaba asustada. Se duchó, no desayunó nada, se tomó una aspirina, cogió sus cosas de mala gana y se marchó con un nudo en la garganta. Bajó despacio las escaleras y permaneció de pie, mirando constantemente al andén hasta que llegó el metro. Respiró hondo y entró rápido. Esta vez no le sucedió nada. El nudo en su garganta se iba desvaneciendo. Se sentó con seguridad. Poco a poco, comenzó a sentirse tensa. Temblaba. Se estaba ahogando. Descartó el estar enferma, descartó algo en el ambiente, hasta que inmediatamente supo el problema. Alguien estaba sentado a su lado. Laura estaba al borde del llanto. Intentó recordar lo que había visto al entrar. Juraría que allí no había nadie. ¿Tal vez alguien se sentó corriendo? No, lo habría escuchado. Hizo acopio de todas sus fuerzas, levantó la cabeza y se giró. En el asiento de al lado no había nadie, pero lejos de calmarse, un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. Aunque no viese a nadie, sentía a alguien ahí. Fuera quien fuera, le estaba devolviendo la mirada. Corrió al llegar a su parada y no percibió a su acosador siguiéndola. Al llegar al trabajo ni se molestó en saludar. Cogió el ascensor, entró en el baño y vomitó fruto de un ataque de nervios. Allí, sentada en la baldosa, lloró. Lloró como no había llorado en meses. No entendía nada. ¿A quién se lo iba a contar? Allí no había nadie, y nadie le iba a creer. Estuvo un buen rato en el lavabo desahogándose hasta que se levantó, se lavó la cara y fue a trabajar. No sucedió nada en todo el día. No quería ir a trabajar esperando lo peor, pero aquel viernes Laura se levantó e intentó llevar su rutina lo mejor que pudo. Esta vez volvió a desayunar, y esta vez no hubo aspirina. Había pasado casi toda la noche sin dormir, pensando. Pensando en que se había vuelto loca, en que le estaban acosando, en que tenía alucinaciones. Pero si algo pasaba hoy, se lo iba a enfrentar de cara. Iba a gritar con todas sus fuerzas, gritar sin importar lo que pensar a la gente, dejarse los pulmones en un grito más de enfado que de auxilio. A estas alturas, no sabía qué más podía hacer. Pero el viernes fue diferente, porque no pasó nada en el metro. Nadie le siguió, ni le observó con frialdad, ni se sentó a su lado. No había pasado nada. Contuvo sus ganas de gritar, esta vez de felicidad. Saludó al portero de su trabajo con una cordialidad nunca vista, y fue con una alegría inmensa a su despacho, pues hacía tiempo que no se sentía mejor. Almorzó entre bromas con sus compañeros, y se llevó el café a la privacidad de su despacho, mientras observaba la ciudad por la ventana. La larga avenida estaba congestionada por viandantes. Unos iban a trabajar, otros iban de compras, algunos marchaban a clase, De pronto, como si su cerebro le hubiese dicho a dónde mirar, se fijó en la boca de metro que quedaba allá al final del paso peatonal. Allí de pie había un hombre mirándola. Por poco rompió a llorar. Se tambaleó, dejó el café en la mesa y volvió a mirar, suponiendo que ya se habría ido. Pero allí seguía. Sabía que era la misma persona, quien más iba a ser. Presa del pánico intentó fijarse en los detalles. Llevaba camisa y una corbata, pero sus facciones desde tan lejos eran indistinguibles. Aún así, sabía que le estaba devolviendo la mirada. Laura se sentó en la silla temblando, con un tren de pensamientos cruzando su mente. Esta vez le había visto. Tenía que hacer algo. No lo podía dejar escapar. Cogió su móvil y salió corriendo de su despacho, con la excusa de hacer una llamada urgente. Su jefe dijo algo que no pudo escuchar al cerrarse la puerta del ascensor. Al atravesar las puertas de su edificio y llegar a la calle, hizo un sprint que nunca se habría atrevido a hacer en su vida. Le preocupó bien poco entorpecer el tráfico o empujar a los transeúntes. Sin embargo, cuando llegó a la boca de metro no vio a nadie. Tras unos minutos buscando, volvió exhausta a su oficina. La jornada de trabajo nunca transcurrió más despacio. En el metro camino a su casa se hallaba esperanzada. Sabía que era real. Su acosador no era una alucinación. Alucinación, existía. Aquella noche durmió con ánimos, pues ahora sabía que se lo podía contar a alguien. Debía ser muy tarde en la madrugada cuando algo despertó a Laura. Recién interrumpida de su letargo, no pudo identificar inmediatamente el ruido, hasta que su cerebro le recordó que había sonado a la puerta de su casa cerrándose de un golpe. Se levantó agitada, preocupada de haberla dejado abierta por la noche. Levemente iluminado por la luz de la luna, su apartamento estaba tranquilo. Andó hasta el recibidor, observó por la mirilla de su puerta y puso el cerrojo. Mientras volvía a su dormitorio, escuchó el leve recinar de la madera. Su estómago le dio un vuelco, y apenas tuvo tiempo para girarse cuando alguien le soltó un puñetazo en la cara. La fuerza del golpe precipitó a Laura hacia la pared, que encendió el interruptor de la luz de forma instintiva. El intruso fue más rápido, y cuando ella chilló pidiendo ayuda, se catapultó con todas sus fuerzas sobre su presa. Laura cayó al suelo, golpeándose la cabeza con el parqué. Todo daba vueltas. Intentó resistirse, pero su acosador le agarraba las muñecas con violencia. Por primera vez, pudo mirarle la cara. Y al hacerlo, sendas lágrimas recorrían su cara mientras gritó de espanto. Era un hombre blanco, de edad media, no especialmente corpulento ni fuerte. Llevaba la misma ropa que Laura vio en el tipo que le miraba ayer desde la calle. Con el pelo sucio y erizado, era difícil fijarse en su rostro, pero una vez que enfocabas la vista no podías dejar de mirar. Lo que deberían ser los rasgos faciales, estaban tapados por una enorme espiral, que empezaba en la zona de la mandíbula y se extendía por todo el rostro. No era el dibujo de una espiral, la máscara de una espiral o algo similar, no. Esa cosa estaba grabada en su carne, ocultando cualquier rastro de ojos, boca, nariz u orejas. Aquella cosa tenía un aspecto horrible, oscurecido y con lo que parecían ser síntomas de putrefacción. El hombre no emitía ningún ruido, pero la espiral sí. Se podía escuchar algo parecido a una madera siendo arrancada, como si esa cosa estuviese grabándose a fuego en la carne del sujeto. La espiral, muy despacio y de forma irregular, palpitaba, como si estuviera luchando por despegarse de la cara y escapar. La pobre Laura sólo pudo proferir otro grito antes de que aquel hombre hiciera lo que tenía que hacer. La policía llegaría dos días más tarde al recibir una llamada de su trabajo. Desbloquearon la puerta y buscaron por todo el piso, pero no encontraron a Laura. Sólo a un pobre diablo tirado en el suelo, con la cara magullada y horriblemente desfigurada. Ni el hombre pudo ser identificado ni Laura pudo ser encontrada. Daniel se despertó aquel lunes más temprano de lo normal. Se vistió, tomó un café, decidió aplazar la ducha a la noche, se lavó los dientes, cogió su cartera, su móvil, sus llaves y su maletín y se marchó de casa camino al bufete. Bajó la calle escuchando música, ligeramente molesto por el frío. Llegó al metro y esperó de pie en el andén. Cuando la puerta se abrió y se dispuso a pasar, una persona le empujó de forma maleducada. Cuidado, joder. Dijo sin encontrar a nadie. Se encogió de hombros y tomó asiento, volviendo a ponerse los auriculares. Cuando las puertas del vehículo se cerraron, entró un suave soplo de aire seguido de un magistral perfume de mujer.